¡Eh! Espérate ahí, este mes tenemos patrocinador, ¿vale? Y estoy súper contento de anunciar que colaboramos con G-Round Es una plataforma de beta testing de juegos indies, ¿vale? Os la he presentado en alguna otra ocasión, pero me encantaría recordárosla G-Round es un launcher, ¿vale? En el que cada dos semanas incluyen juegos indies, ¿vale? Juegos indies como el Rogue Genesia, yo que sé, como Forager, como Immortal, Lord of Ravage Que lo traje de hecho allá al canal, era un juego maravilloso de estrategia Y podéis testear juegos indies de forma gratis y sus versiones completas o sus versiones Early Access, ¿vale? Cada dos semanas añaden contenido nuevo y esta semana me encantaría que probarais Immortal Gates of Fire ¿Cómo probáis esto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo tenéis que suscribiros? Facilísimo, en la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Que os suscribiréis con mi código de referido, yo te mando un beso si lo haces y te lo agradezco de todo corazón Porque es, bueno, de mis primeros patrocinadores serios, fijos y reales de este canal Y en cuanto te suscribas, te descargas el launcher, que es este que está aquí, ¿vale? Es un launcher que se instala Y tiene aquí los juegos que puedes jugar Eliges el juego, lo instalas y a jugar, ¿vale? Me encantaría si podéis que probéis Immortal Gates of Fire Es un Starcraft, ¿vale? Básicamente, esto es como un Starcraft Está muy, muy chulo Y creo que os puede llamar la atención a los que os encanten los RTS, ¿vale? Los juegos de estrategia en tiempo real Para jugar, muy sencillo, lo instaláis en vuestro ordenador con el launcher, que es este de aquí Y para, por cierto, muy importante, tenéis que darle a Play y reclamar la clave, ¿vale? Al entrar en los juegos pedirá una clave alfa Es esta que tenéis aquí, le dais a Play y la tenéis aquí Probadlo, ¿vale? Probadlo, decidme qué os parece Y si queréis, dejáis una review Si hacéis eso, os darán puntos Y esos puntos los podéis canjear en la propia plataforma por periféricos Teclados, ratones, cascos O sea, está muy, pero que muy bien Cada dos semanas actualizan el catálogo de indies E incluyen ocho nuevos indies Es maravilloso, ¿vale? Os la recomiendo Y nada, si lo hacéis con mi código Con mi enlace que está en la descripción Y probáis Immortal Gates of Fire Yo os mando un besito Os como los cojones Os doy las gracias Y la verdad, estoy muy contento porque el canal va creciendo El canal está creciendo muchísimo con vuestro apoyo Con vuestro cariño, con vuestros likes Y la verdad que no puedo estar más contento, tío De verdad Mi sueño de vivir de los juegos indies Que quería hace tiempo, pues se está cumpliendo Así que nada, chicos Year Round Lo tenéis en la descripción Gracias por tanto apoyo Gracias por tanto cariño Y disfruta del vídeo ¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier Bienvenidos a un nuevo episodio de Vinif Oresa Intentemos terminarlo ¿Vale? Hostia, 53 de vida de 185 Pues estoy bastante jodido, ¿no? Antes de nada Quiero agradecer a todas las personas ¿Vale? Que estáis suscribiéndoos a Year Round Con mi enlace, lo tenéis en la descripción Es el patrocinador de este mes Y posiblemente haya metido un vídeo Antes de esta introducción Presentado en la página Y si probáis Immortal ¿Vale? Si os suscribís Probáis la plataforma Y queréis ayudarme más todavía Dejad una review Probad el juego Immortal ¿Vale? Que es un RTS al estilo Starcraft Y dejad una review Me ayudáis un montón Y a ellos también A los desarrolladores Es una plataforma En la que podéis ser Petatester de juegos indies Y ganar premios con ello ¿Vale? Yo os mando un besito Os lo agradezco de corazón Y poco más ¿De acuerdo? Si queréis más información O lo que sea Pues dejadme en los comentarios Preguntadme por redes En directo En Twitch Que también tendréis en la descripción Y poco más Gracias de verdad Por apoyarme con las promociones Y esas cosillas Que dan tanta vida Y hacen crecer el canal Tío Y sobre todo me apoyan a mí Eh... A ver Que no me acuerdo Llevo varios días sin jugar Fuerza La primera maniobra Se juega Cuesta dos Te la vuelvo a la mano Cuesta dos menos El edicto lo reduce a cero Aumentan cuatro El daño que influye Con ataque a la torre de la mano Hasta el final del turno Eso es bueno Roba mi siguiente ataque Cada vez que juegas cinco cartas Con fervor Aumentan veinticinco Ah, vale Ok Obtengo uno de fuerza O sea, tengo cinco de fuerza aumentado Ok Todos los enemigos sufren tres años Con cada... Vale No le talen cada ronda Y si te llenen durante una ronda Obtengo uno de energía en la siguiente Eso está bastante bien Esto no Mejora una carta Añade tres copias de aturdir A tu pila de robo Para este encuentro Venga Mejora una cartita ¿Qué podemos mejorar, tío? Algo de armadura Creo que estaría bien, ¿no? Mira, por ejemplo Esto Obtienes seis de armadura Elijas un ataque de la mano Y barájalo en tu pila de robo Inflige 25 años extra Esta ronda Defensa fatal Son 30 de armadura, tío Igual debería subirme las paradas, tío Sí Voy a subirme las paradas La defensa es muy importante, tío Parece que no, pero lo es Vale Seis y uno son siete Este va a meter un debufo Añade una maldición A tu pila de descarte Como este enemigo muere Esto es lo mismo, ¿no? Ah, no La primera vez que En cada ronda que juegues Un ataque cerca de este enemigo Añade una maldición A tu pila O sea, que hay que ir al del fondo Este enemigo Recupera tres de vida Cada vez que recibe daño La primera vez que juega Una maniobra Cerca De este enemigo Añade una maldición A mi pila de robo ¿Qué significa cerca? Cerca A ver, entiendo cerca Como atacarle O sea, utilizarla a él Ah, no La maniobra es una defensa Calla No he dicho nada Perdón, soy imbécil Vale, juramento A tu casa Podemos tumbarnos a este también, ¿eh? Un juramento Venga, perfecto Te impone un efecto O carta negativo Vale, tengo que jugar maniobras Alejado de él Pues va a ser esto Y un tajo, yo creo Vale Ha estado bien Me he metido una maldición En el mazo, ¿no? 9 por 3 son 27 Vale, aquí tengo 10 Esto es una maniobra Por lo cual Corrupción Al robar Obtienes uno de energía Y uno de Una carta, ¿no? Sufro 10 de daño No letal Al robarla Vale Tiene fervor Por lo cual no debo jugarla Está bastante bien Me debo defender de todo Con eso, ¿no? 30 Tengo 10 de defensa Pues no Estoy muy mal de vida 22 Robar Aumenta en 2 El coste de un ataque En la mano Y 20 su daño No tengo nada aquí Para hacer eso Me va a pegar de 22 ¿Me puedo defender de todo? Tengo 2 a turno Hostia, ¿no me puedo defender De nada? Ah, bueno, sí 22 Me defiendo Pero me voy a quedar Muy jodido, tío ¿Me atacas con fervor? Infrensión adicional Vale No puedo hacer nada Me como 22 Pues nos hemos muerto, tío Creo que el problema Ha sido Llegar aquí Con 58 de vida Maldición del arquitecto Vale No teníamos nada Habilidades del acompañante Nivel 8 Hemos llegado bastante lejos, eh Hemos llegado bastante, bastante lejos, macho Nos hemos quedado A ver Incursión Era el último nivel Era el último nivel Pero este tío me ha reventado Esa última mano En la que no robe nada De defensa Me ha costado la partida, tío Y me extraña Estar tan... ¿Por qué estaba tan mal de vida? Se supone que cuando te pasas una incursión O sea, cuando pasas una incursión Y avanzas al siguiente nivel ¿No te curabas entero? Un poco extraño Eh... Ok ¿Desbloqueamos algo? ¿No hemos desbloqueado nada? ¿Reglas básicas? Vale Pues mira, ahora que hemos muerto Podemos empezar una partida con otro personaje Y verlo, ¿vale? Por ejemplo, el robot Cartas del personaje Aumentan uno el daño que inflige esta carta Cada vez que se desecha una carta Obtengo dos copias de punición Ahora susurros de Tyrnil Otorga cartas A cartas incomparables Contraataque Vale, lo normal Y voy a tener de aliado Sí, ¿no? Vamos a probarle a él De aliado ahora Qué pena haber llegado tan lejos Y haber muerto, ¿eh? Pero bueno Supongo que eso es lo bonito De estos juegos, tío Una cosa que me sigue Sin gustar del todo Es lo que os decía De que no me gusta Que te obliguen A añadirte cartas al mazo ¿Vale? Pero por lo demás Mira, obtengo un ataque Durante este encuentro Obtengo una energía y tal Durante la primera ronda De este encuentro Eh... Venga, el ataque Que es para todo el turno 11 y 7 Joder, empezamos fuerte, ¿no? 18 de daño Vamos a ver Obtengo una carta Peculiar O excepcional De 3 de la colección Obtenes fugaz Si el objetivo muere en esta ronda Cada enemigo que esté cerca Sufre 15 Vale, creo que puedo llegar A matar a uno de estos Vale, vamos a ir a por ti Supongo Ok Este se va a agufar Este me va a pegar de 7 Pues metemos aquí Una defensa Y listo, ¿no? Ok Tú tienes 9, ¿no? Me vas a pegar Me quieres pegar de 9 O tengo 3 de energía Cartas Medidor Y de eso La próxima ronda Pierdes la misma cantidad El tajo cauterizador Está bastante guapo, ¿eh? Este enemigo obtiene 5 Cada vez que le Que le atacas Vale, pues no me voy a atacar 10 10 Aumenta en algún lado De que inflige Vale ¿Le puedo matar? 10 20 35 No le mato, tío Y me metería una hostia Tan fuerte este pavo Pues le puedo pegar de 1 Más que sea, ¿no? Vale Me defiendo Me pega 1 Sangrar Al robar Robas 1 Si te acuerdas Se descarta Al final de tu turno Sufres 4 No letal Vale, le puedo matar 10 y 10 son 20 No le mato Me falta daño, tío Te pego de 1 Vale, 14 Vale No está mal Un paso adelante Obtengo 8 de fervor Cada vez que juegue un ataque Esta ronda Anticiparse al delito Repeler Aumenta en 5 Su daño Tras un contraataque No es gran cosa, ¿no? Pero bueno Me falta daño Así que Se le ve lento El tipo, ¿eh? Mejorar una Reducir lealtad No Bueno Reducir lealtad Tampoco era problema Pero mejorar Creo que va a estar mejor Al robar 10 de fervor O un medidor Uh, las dos Las dos son buenas Realmente Las dos son Bastante buenas El medidor O la retribución Prefiero el medidor Yo creo Vale Ah, qué pena Haber perdido La partida anterior, ¿eh? Voy a comprar 5 Vale Esto mismo Son 2 Ah, 2 de estos Cada vez que le ataca Recibe daño Eh, aumenta su daño, ¿no? Qué putada es eso, tío Vale Son 15 9 ¿Le puedo matar? 3 y 15 Son 28 28 y 9 Son 37 37 y 9 Son 40 Le puedo matar, ¿eh? Pero me comería 4 Bueno, 4 da igual, ¿no? Buena paliza, ¿no? Ay, los refuerzos Los refuerzos Los refuerzos Este se va a bufar Eh, pierdo 2 Obtengo igual a sus cargas Oportunidades hostiles Si el objetivo está lejos Obtengo uno de energía Me viene bien esto A tu puta casa Vale Eh, le puedo pegar de 1 Y defenderme Vale, me como 1 Como que 5 Como 5 Se queda uno de vida Se queda uno de vida En serio Y... A tu casa Está bien Por cierto, tengo una clave Para sortear este juego Si venís al directo Obtengo 12 de armadura O 18 Si tienes una cantidad de impar Ah, obtengo 12 Y si es impar 18 Otro enemigo hace... Uh, esto es bastante bueno, ¿eh? La otra era buena Si usaba puniciones Que era como el mazo del... Bueno, del viejo Dejarte una catedral Durante la primera ronda Mejor recompensas 100 de vida ¿Qué cojones? Vale Hay que ir a por este primero Entonces Golpe implacable Si tienes una cantidad de impar De esto El objetivo sufre 2 debilidades A ver, tengo 0 ¿0 es impar? No parece Eh... Voy a comer 7 Me da igual Tengo que ir haciendo daño ¿Eh? 20 ¿No es un poco fumada eso? ¿Que me vayas a pegar de 20? ¿No es un poquito fumada, tío? Vale Un enemigo cerca No Bueno, le pego de 14 A ver, le puedo matar Me comeré mucho Madre, que locura Que locura pegarme de 20 ¿No? 24 La madre Que te parió Influye 50 Más de daño Si no recibe esta ronda Descartas tu mano Roba tantas cartas Como la mitad de tus carnas No me vale nada, tío 16 Este ataque Mira, tiene 100 de vida Clavaos Una punición Esto por aquí Y esto por aquí ¿No? Vale Contraataque Bastante bien, ¿no? Fino Esto me gusta bastante Descanso Rebuscar Mejorar Recuperar O lealtad Comienza cada encuentro Con 25 de retribución Si fuesen medidores, tío Bendición de frat No, de eras Obtengo uno de energía Recupero una carta De tu pila de descarte Si tienes fervor Es muy bueno eso, ¿eh? Vale Primer nivel de lealtad Hay que irlo subiendo Poco a poco Recuperar 20 O subir 5 al máximo Recuperar 20 Robas uno durante la primera ronda Recupero 5 Venga, recupero 5 Escudos levantados, ¿no? Gana daño Cuando hago objetivo Otro enemigo ¿Y tú? Obtengo 15 de madurez Cuando este enemigo muere Pues vamos a por eso, tonto Está bastante bien Para quitar la armadura Mejor así, ¿no? Me comeré 8 Pero worth it Hostia, es verdad Que vienen refuerzos Que pesados, tío 22 ¿Le puedo matar? Encima no están ni cerca Qué rabia Bueno, tengo repeler Por lo cual, ahora puedo pegarle al otro ¿Pero no tengo suficiente energía? Sí Debería sufrirle Vale Defensa por cero Bueno, puedo poder utilizar esto Y una parada, ¿no? No ha estado mal 14 Pierdes toda mi energía Obtienes tantas copias de punición Prefiero esto, la verdad Así le quitamos la defensa Va a pegarme de 14 Pues dos defensas No me queda otra Y esto por aquí Pega de 1, ¿eh? 11 Te puedo matar 13, 9 y 9 No, no, no le mato ni de coña A menos que esto me dé algo bueno Vale, son 12 Vale, sí, sí le mato No voy a contar algo con las puniciones Esta carta me encanta Mucha defensa por un solo maná Estaba muy bien Mejorar 2 de 6 Eliminar una Un anticoron, eliminar una Hostia, mejorar 2 de 6 Y eliminar una Eso es increíble Vale, pues Por 1, 18 Igual mejorarme un ataque Y una defensa Y eliminamos Deberíamos eliminar un ataque ¿No? Sí Ya que me he añadido uno Me quito uno Bueno, me he añadido varios ataques Uno de energía Durante la primera ronda O el élite Vamos a por el élite Los tres escudos, tío Uf Esto es duro, ¿eh? Vale, ¿a por quién vamos? Tendré que ir a por ti, ¿no? No tengo nada de defensa Te puedo matar 15 y 15 son 30 No, 33 Creo que no le mato No mato a ninguno Pero bueno Le dejo a 4, ¿eh? Ha dolido Así que matarle 11 y 9 Son 20 Vale, esto por aquí Ah, gano armadura Es verdad He troleado ahí Es verdad que gano armadura Cuando le mato 9 y 12 son 21 Cabe al enemigo Que esté cerca del objetivo Sufre 2 Esto es bastante bueno No voy a jugarla ahora Vale, tiene fugaz Es verdad Le dejo jugarla Que tiene fugaz Soy bobo, tío Ok ¿Qué me das tú? Lo pagarán Recibe dos copias de punición Porque hay siete ataques Que juegues Que no sea punición Vale 11 son 22 Tengo que jugar esto Esto Y un ataque Y así estoy comiendo daño Vale Te quitamos la armadura Le mato Está muy bien Esa carta que aumenta su daño Tío La carta que aumenta su daño Cuando descartas Está de puta madre Vale, que me das 4 de defensa Cada vez que cambias de zona Una purga En cada encuentro No sé que es la purga Tío Cada encuentro Con un ataque adicional Que inflige 5 años adicional Hasta que lo juegues Venga, me voy a llevar El cristal salvaje Un ataque adicional Puede ser algo bastante tocho Mejorar lealtad Venga, la lealtad Bendición de heraz Otro elite, ¿no? Obtener dos de daño Durante este encuentro Y 25 de probabilidad De obtener una debilidad Durante este encuentro Venga, va ¡Ja! No la he ganado Nice Ay, los de los escudos Son unos pesados, tío Golpea a todos los enemigos Que estén cerca Recupera un ataque A tu pila de descartes Vale Me gustaría intentar matar A este pavo Con esto Supongo que 11 Voy a comer daño Yo creo Cuando me pegas 9, 8 Hay que matarle Tengo que comer daño Joder, viene otro tío Horación resonante Qué buena, ¿no? A ver Le he pegado al otro Qué pena Es que tengo muy pocas cartas De coste cero, tío Voy a comer daño Es que no tengo casi nada De coste cero, tío Con el otro tío Tenía un mazo Mucho mejor Mucho mejor Equilibrado Vale Supongo que tenemos Que utilizar esto Joder Necesito algo de coste cero, tío Necesito algo de coste cero Para poder bajármelos A ver A ver Puedo hacer esto aquí A tu puta casa Y a ti Qué remedio Como un poco Joder, viene más peña, tío Estoy muy jodido ya, ¿eh? No tengo daño Vale Vale Creo que puedo matarte a ti Y a este No hace falta hacer nada Medidor Y bloqueo Duro, ¿eh? Roba tres cartas Y luego descartas tres Que me hizo cada incursión O invasión Obtienes cinco defensas En cada ronda Por cada enemigo Lejos O tengo quince defensas Si no juegas ataques Durante tu turno Paciencia virtuosa Puede estar muy bien, ¿eh? Esa es muy buena Paciencia virtuosa Aumentar la lealtad En uno En tres En tres daños de la carta Eliminar dos Si eliminar dos No estaría mal En verdad, ¿eh? Podríamos eliminarnos Una parada No, eliminar dos No Comienza cada encuentro ¿Con dos de qué? Vale Aprende nuevas habilidades Remordimiento Por uno Eteria ¿Y esto qué hace? No hace nada, coño Lesa Majestad Por dos Tres por dos Descarta la mano Y obtén tantas copias de punición ¿Qué coño hace esto? Al principio del encuentro Obtienes cinco medidores Y esta carga está en tu mazo Y sufres sangrado Al principio del encuentro Aumentan uno El tamaño de la mano Si esta carga está en tu mazo Y el sufres sangrado Obtienes cinco Eso es muy bueno, ¿eh? Joder, cinco medidores Es una locura, ¿eh? Hostia, cinco medidores Es una locura Lealtad de uno Eliminar una Aumentar tal Mejorar una de tres Ah, dos copias de punición Dos ataques Al ejecutar un contraataque O sea, dos daños Al ejecutar un contraataque Vale Repeler No está mal, ¿eh? Que esto aplique repeler No es nada malo, tío Aumentan cinco sueños Traje un contraataque Aumentan diez sueños Vale Va a pegar esto Que el ataque básico Tenga repeler No es nada Nada malo, tío Un inyector Venga, la elite Me lo podré Hostias Tengo 27 de vida Vale Vale, ¿cómo hacemos esta vaina? Vale Podemos empezar con esto Un enemigo cerca Sufre debilidad Vale Full puniciones Vale Seis El otro no Vale Quince Mierda No tengo daño, ¿eh? Vale Vale Esto me acaba de salvar un poco el culo Quince No me queda otra que utilizar eso Vale Otros quince daño Ah, ¿cuánta vida tiene el bicho? Ochenta y pico, ¿no? Ochenta y cinco Vale Vale, me pega de quince Pues venga Con esto estamos bien Apañados Otros quince Y siete Recuperación Ocho daño Ocho daño a todos los enemigos Que estén lejos Vale Hacemos esto Necesito medidores, ¿eh? Vale Vale Bueno, es que ataca a distancia El medidor como que no me vale de nada, ¿no? Le puedo matar ahora, creo Vale Es La explosión cuando el hijo de puta muere Qué putada, tío Oye, pero que no haya ningún desbloqueo me raya, ¿no? O sea, ¿no desbloqueo cartas nuevas ni nada? Pensé que no haría la explosión esa O pensaba que era como la de los otros tíos Que le hacían daño a sus compañeros Este tío muere y explota Y te hace daño a ti también Tenía que haberme defendido Y luego atacarle Me cago en la puta, tío En fin Un episodio un poco pochete, gente Pero oye, el personaje Me sigue Me gusta más el otro, ¿eh? Me gusta más este Este tío Ahora susurros de TIRNIL Otorga cartas incomparables ¿Qué es el susurro de TIRNIL? Ah, claro Tú utilizas el vacío puro Antes de utilizar el TIRNIL Y esta carta te da A ver ¿Cómo? Susurros de TIRNIL ¿Qué son los susurros de TIRNIL? TIRNIL ¿Cuáles son los susurros de TIRNIL? Ah En cada ronda Obtienes una carta de 3 de la colección Ah, ok, ok, ok Tú juegas el vacío puro Quizás no aproveché mucho esta carta Utilizas el vacío puro Y cada turno La carta pasiva que te venía en la mano Que cuesta 0 Y te añade una carta Te da cartas incomparables O sea, de calidad muy superior No tuve muy en cuenta el bufo En verdad, ¿eh? Puede que el fallo de la partida Ya ha sido no utilizar bien esto Me gusta mucho este tío, ¿eh? Este, también porque tuve mucho más tiempo probándolo Aguante más Duré mucho más tiempo La run fue muy buena Y ahí habría que probarla también ¿Sabes? Pero bueno, gente Vinizoresa Recordad G-Round Lo tendréis en la descripción Gracias por el apoyo Gracias por ver el vídeo Dejad un like Si te gusta este juego Y recordad que tenemos una que hay para sorrear En Twitch Chao Gracias por ver el vídeo